Ya, así como yo iba diciendo, y eso se lo dejo yo a los hitos, esas eran las gente que me tiraban mucho. Pero esas gente son cristianos, son cristianos. Son cristianos, no me importa que sean cristianos, porque si son cristianos, usted tiene que ser cristiano. Llevar la vida de ellos, y no llevarla del otro. Y esa gente, oye, y esa gente, eran tan, tenían una envidia, porque ellos vieron que me pasaron esa propiedad a mí. Y ellos me dijeron, cuando el bombón tiene cacao, la primera que ustedes me lo entregan, me llamó el doña Mar y me dijo, Pulano, ven acá, tú vendiste cacao allí. Y yo le dije, sí, ¿de quién ese cacao? Digo yo, ese cacao me lo entregaron a mí, los hijos de la difunta Bienba. Y ella me dijo a mí, no, ellos me venden mi cacao a mí. Y ella se me salvó, que yo le iba a decir, que ellos no me pueden controlar, controlar, controlar a mí. Porque yo soy un hombre, yo sé, y yo me da la gana de vender el cacao mío. Y ella, porque ella siempre, el cacao, el negocio de ella, en vez de subir lo que hace que baja más, ella compra el cacao a 37 pesos al kilo. Y eso fue lo que le picó más a ella, que ella creía que...